La modelo y empresaria quiso compartir una anécdota para invitar a una reflexión sobre los comentarios que se hacen en estos espacios. Al parecer en medio de una transmisión en vivo que realizó Daniela Ospina en su Instagram, alguien le escribió, no sabe nada de su negocio, a lo que la empresaria decidió contestar con este mensaje, Dios te bendiga, y agregó unos corazones. La respuesta parece que hizo reflexionar al usuario o usuaria que quiso excusarse con Daniela, te ofrezco mis disculpas por ese comentario tan tonto. No sos gater. Y si sigo a alguna persona es porque la admiro, además reconoció la decencia con la que ella asumió el comentario. Por su parte Ospina le escribió, gracias a Tike por reconocer que no es de esa manera que debemos tratar a las personas. La empresaria quiso compartir esto que le sucedió con sus seguidores para hacer una invitación a que se deben cuidar las palabras que se dicen en redes sociales y reconoció el gesto de esta persona que se disculpó. Le puede interesar, 26 de abril, let's block a des. ¿Guay?